Estabamos en peligro de la calle pasando por... Esperamos un momento. Ya voy, Estés. Ya estoy casi, casi, casi. Ay, me tomo limpiosa, a moler. Y ya estoy. Hay, hay, hay fielder, hay. Morro que le haga la ropa, ¿no? Oh, voy. Ay, ya estoy. 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 ¡No, claro! ¡No, qué bien!